Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Jaguar C-Type Continuation y como dice aquí el título, la leyenda está de vuelta bueno, con motivo del aniversario número 70 de uno de los coches Jaguar clásicos más famosos la marca automotriz inglesa lanza esta reedición especial y está hecha a mano del campeón de las 24 horas de Le Mans y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos este icono británico se presenta en el Concurse de Elegance del Palacio de Hampton Cour se va a fabricar una serie limitada de ejemplares, todas ellas con las especificaciones del automóvil que ganó las 24 horas de Le Mans en la versión 1953 cuando uno piensa en un coche Jaguar clásico, seguramente el primer modelo que se le venga a la cabeza cualquiera es el Jaguar E-Type, pero existe otro modelo que dejó un gran legado en la marca automotriz inglesa mucho antes que este el Jaguar E-Type que se fabricó entre los años 1951 y 1953 presume no solamente de un elegante diseño de la casa automotriz británica sino también de un brillante historial en las competiciones que incluyen dos triunfos en las versiones de 1951 y 1953 de las 24 horas de Le Mans bueno, ahora con el propósito de celebrar el 70 aniversario de este vehículo en el año 1022 Jaguar anunció el lanzamiento de una nueva serie de continuación que va a resucitar a este modelo que será con una serie limitada de ejemplares que se van a fabricar a mano las instalaciones de Jaguar Classic en Coventry, Reino Unido durante sus dos años de fabricación a principios de los años 1950 Jaguar llegó a fabricar 53 ejemplares de este modelo de los cuales 43 de ellos terminaron en manos de clientes privados sin embargo, la gente de Jaguar Classic va a crear estos nuevos coches basándose en la versión que corrió y ganó las 24 horas de Le Mans en el año 1953 equipando así un motor con 6 cilindros en línea de 3,4 litros con carburadores Weber triples para ofrecer como potencia 220 CV así como frenos de disco que el C-Type entrenó en competición allá por el año 1952 los propietarios tienen dos distintos colores exteriores disponibles para elegir incluidos el Sweet Green, King Green, Pastel Blue y British Rising Green y la chance de mejorar el exterior según sus propias especificaciones con rótulos de puertas acabados en White y All English White todos los ejemplares de este modelo están aprobados por la FIA y pueden participar en competencias de carrera histórica como por ejemplo el Jaguar Classic Challenge que se disputa en Le Mans también en Le Mans en Francia en Spa Francorchance en Bélgica y en Silverstone Reino Unido como ya ocurriera con otra serie de continuación de la marca automotriz británica como la de los Lightweight E-Type o D-Type este modelo se va a construir a mano manteniéndose fiel al modelo original aunque también se va a beneficiar de las técnicas modernas de estos días para facilitar el trabajo por ejemplo escaneando todos los archivos originales apoyándose en el diseño asistido por computador y lo mejor de todo es que todos estos C-Type Continuations van a seguir manteniendo aquí el ADN de carreras intacto de hecho Jaguar va a ofrecer extra como protección antivuelco y un sistema de sujeción con arneses que están aprobados por la Federación Internacional del Automovilismo o sea la FIA al fin y al cabo la casa automotriz británica sabe que muchos de estos clásicos van a terminar siendo utilizados en competencias históricas bueno estas réplicas del C-Type han podido mantener la esencia del icónico y excepcional diseño de Malcolm Sager gracias a que Jaguar Classic ha usado por primera vez fosetos en 3D con la tecnología CAD lo que ha permitido fusionar el diseño y el legado automovilístico con las herramientas de ingeniería más vanguardistas bueno eso es lo que dice el director de Jaguar Classics Dan Pink Jaguar nos dio detalles acerca del valor de esta pieza colección aunque dada su exclusividad y lo especial que es este vehículo al igual que en otros modelos Continuation este mismo vehículo alcanzará con toda seguridad las 7 cifras y bueno con esto me despido adiós comifuera chao 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 Gracias.